Con respecto a Ariel Junco, está pasando por una situación complicada, nuevamente, de tantos momentos que ha pasado, pero bueno, esta es otra más que está ahí peleando y pasándola con toda la familia, que bueno, en este momento está realizando la venta de empanadas para este 21, sábado 21, que vale 9.500 pesos la docena, puede ser saladas o dulces, en la cual para poder solventar gastos. Está recorriendo a hemodiálisis, lunes, miércoles y viernes a Altagracia y está viajando los martes a Córdoba para poder hacer controles y seguir viendo un poquito más las diferentes problemitas que tiene ahí con respecto a su riñón y el riñón trasplantado, que es el que está comprometido. Por eso volvió nuevamente a las hemodiálisis y bueno, está pasando una situación medio complicada, pero bueno, está con el apoyo de la gente y la familia está pasando bien. ¿Reactuaremos el teléfono para los pedidos? Sí, pueden pedir al 3546 402366 al WhatsApp o si no, pueden entrar al Instagram de Ariel Juncos o al Instagram de Elbeto Juncos y ahí van a ver que está publicado y pueden pedir las empanadas. Gracias. Gracias.